Se exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que a través del Organismo de Transporte Convencional entreguen a la brevedad los títulos de concesión en las modalidades de transporte colectivo e individual cuyos derechos han sido cubiertos en su totalidad y con la oportunidad de vida con la finalidad de que los prestadores de servicio lo otorguen sin riesgo para los usuarios y la dependencia entregue en beneficio de ellos y sus familias sus títulos de concesión.